Es que no piensas para nunca ¿En qué momento estás por el maldito piano mamá? Déjame en paz, quiero aprender, siempre estás igual ¿Pero no te das cuenta que no vales para esto? Es enfermizo escuchar cómo poner las teclas una y otra vez ¡Me vuelvo a ver loco si sigues así! ¿Enfermizo por querer aprender? Luis, déjame en paz de una vez Tú ya estabas loco de antes y... No voy a dejar de tocar el piano porque tú me lo digas ¿Me has escuchado? Lo único que deseo en este momento Es que te quede sordo como lo está mamá ¡No imaginas lo que te odio! ¿Sabes? Podría contestarte algo de lo que luego me arrepentiría Por eso no voy a hacerlo Pero lo que sí voy a hacer es seguir tocando toda la maldita noche Y ahora no es solo por aprender ¿Me has escuchado bien? Mucho cuidado hermanito La noche tiene sus inconvenientes Podrías morirte si no descansas Podrías morirte si no descansas ¿Qué haces? Si no paras, te mataré. ¡Maldito gilipollas! ¿Matarme? No puedes matar a alguien dos veces. Te lo dije. No voy a dejarte tocar el piano porque tú me lo digas.